Hola mamás, hoy estamos aquí otra vez grabando para ganar piso. Hasta allá, perdiendo. Bueno, este, el día de hoy pues... El día de hoy le vamos a llevar fruta a la abuelita. ¿Qué abuelita? A la abuelita Doris. A la abuelita Doris. Sí. ¿Para ella es todo? Ajá. ¿Por qué? Porque a ella le gusta comer saludable. Ajá, muy bien. Igual a mí, ¿verdad? A ti también te gusta comer mucho frutas y verduras, ¿verdad? Y no verás que también me tomó... A mí me tomó, me tomó, me tomó. Ajá, se partió. A ver. Tal vez solo, tal vez solo lo abrieron y lo dejaron. Sí. Y luego, luego se hizo muy mal. Cuando creció, como que se reventó. Bueno, pues hoy aquí estamos haciendo un video porque vamos a llevar esta fruta para el jabalí. Vamos a ir a visitar a la abuelita. Sí. Ahí va a haber feria. ¿Va a haber ferias? Sí. ¿Y vas a ir a la feria? Sí. Ah, bueno. Pero es bien guapo. No, por... No, por a ninja voy a ir. ¿Por a ninja? Ajá. Por a ninja. Ah. Cambiado de ninja, ¿verdad? No. Quiero que me añade así a Halloween. Yo me voy a disfrutar de eso, de jabalí. ¿De qué? De ninja. Ajá. Así es como, como bonito está así. Ah. Como bonito está así. Yo voy. Ya también. Entonces ahorita estoy desempacando las verduras para que se vayan mejor en la canasta, ¿verdad? Porque en la bolsa como que suda mucho y más allá al llegar, allá al calor, como que se pasa peor la fresa. Aquí tengo un poco de fresa, pero solo chiquitilla que cuesta conseguir. Y la gran, la grandota, algunos tienen a 25 y a 20 a la libra. Entonces esta la conseguí aquí con una señora. Está pequeñita. Esta para frescos está buenísima, ¿eh? Sí, porque solo se lava bien, se le quita el tronquito y se licúa. Ya, se licúa y la libra para fresco está buenísima. Ya, miren. No se la voy a comer porque está sucia. La voy a ir a lavar. A ver, voy a lavar la mía. Esta para mí. Entonces, este, ahora el durazno sí está más barato. Sí, este está más grande. Hay más grande y más pequeñito. Dependiendo el tamaño. Dependiendo, porque hay más pequeñitos todavía. Y estos son como medianos. Son como medianos. Ahora estos sí son los más grandes, ¿eh? Y bien hay un poquito más grandecitos, ¿verdad? Sí. Hay otros más grandecitos. Es que también depende de qué clase sean. Sí, porque hay. Porque hay unos que crecen bastante. Hay unos también que son blancos. Pero igual hay grandes y pequeños. De los blancos. A mí me gusta. Mami, te miras, ¿qué es eso con blancos? No. Bueno, están verdes, ¿no? Son blancas de adentro. Entonces, aquí ya me secuestraron unas manzanas, ¿verdad? Ajá. 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 Y eso eran unas que eran unas cabalas más grandes escogieron. Sí. Entonces, eso les dije yo por lo menos. Sí, ahí en la refri había y estas se agarraron los miritos. Entonces, ¿qué están haciendo? Me voy a meter acá. ¿Ven? Están desde el otro lado. Y estas son las manzanas. Las manzanas están más o menos, más o menos también, pero sí, ahorita la mayoría de cosas pues han subido bastante de precio y no digamos así como allá en el jabalí. Ah, sí. En Nueva Concepción, en Nueva Concepción, en todos los lugares porque como de acá llevan la fruta y la verdura para allá. Sí, así dice mi papá. Y la más cara. Y la Jessica que está caro todo ahí. Está caro, ¿verdad? La libra tomate, ¿cómo dicen que está a 10? No, más. Ah. Sí, más de 10. Igual los huicoyitos usan 2 por 5, están aquí. Porque aquí está el tomate a 10, a 7 y a 10. A 7 el pequeño y a 10 el grande. Pero así el más chiquitito. El que daban y no a veces ha estado a quetzal el tomate. Y ahorita sí el grandecito está a 10. Como digo, mirá el huicoy a 2 por 5 y antes a 10 la docena. Ah, que tal me acuerdo yo que también a veces lo dan. Están los más grandes porque, porque ¿cómo se llama? No, ahorita sí, ahorita dan parejo. Yo compré una docena, media y media porque igual así, así me lo dieron a 2 por 5. Mirá, chiquititos. Y así van, surtidos de hijos grandes y pequeños. No dejan que uno escoja. Porque como así lo compran ellos, así lo tienen que vender. Así los venden. Sí, porque así dicen, si no, no les sale a ellos. Así dicen. La cebolla está carísima también, aunque ahorita creo que ya bajó un poquito, porque llegó, ¿qué? Como a ellos la libra. Y la libra aquí como 3 o 4, tal vez. Así medianonas, agarra 3 o 4. Ahora grandotas, solo 2, tal vez. El repollo a 10. Y está pequeño. Sí. Ajá. Pero imagínate allá, por eso la otra vez, este beñador, y platicamos con ella, entonces este, me dijo que allá estaban a 20 para ese repollo. O aquí, dependiendo del tamaño, así va. Otros, los huicoy, pero los que ya están grandes, los que ya están secos. Esos, allá dicen que a 40, uno así, y aquí a 20, 25 se consigue. Algunos que lo dan a 20. La casi la mitad. La mitad. Es que como es bastante. El precio de aquí. Es lejos, o sea, lo llevan bastante de aquí hasta allá, se gasta bastante en combustible y todo eso. No está mamá. Y le compré estas servilletas a bañadores también, ¿verdad? Están bonitas. Estas a mí me gustan porque son típicas. Esa negra. Se mira más bonita. Ajá. Es como que resaltan más los colores, ¿verdad? Por los negritos. Pero la roja también me gustó. Me gustaron estas dos. Y se las voy a llevar a bañadores también. Verdura. Bueno, la verdura no va a ser solo para ella. La verdad que aquí llevo para otras personas. Para mi comadre, para doña Doris, para doña Lencha. Le vamos a llevar unas frutas también a Jessica. Y a mi papá también, así como manzana y durazno. Porque como él no cocina... Tu papá Víctor. Ay, él todavía llevo. Ya no puede morder eso muy duro. Tal vez el durazno cortándolo en pedacitos, tal vez sí. Pero la manzana es más dura. Sí. Ajá. A él lo que normalmente le llevamos es pan. Son jugos y panes. Y bananos. Porque los bananos sí son suaves. Eso sí. El pan como le gusta también. Ajá. Ahí estaban diciendo la gente, ¿por qué ya no grabaste a tu abuelito? Ya no hablaron de él, dice. Dice la gente. Porque esa vez que le hicimos el almuerzo a mi papá ya. Este, la gente sí estaba comentando. Porque ya no lo hemos mencionado. Pues, él gracias a Dios ahí está. O sea que, no está al 100, ¿verdad? Porque ya está bien grande de edad. Ya la mina se eschicha fría. Está algo malito, pero gracias a Dios no se está quejando de un gran dolor, ¿verdad? Que a veces que dice que le duele sus piernas, o su cabeza, o así cositas. Sí, sus pies que a veces se le hincha también, que como le duele. Eso sí, siempre ha dicho. Ajá, siempre ha dicho que le han dolido. Entonces, son cositas así, pero ya uno le compra una su pastilla, o jarabe, o algo, se le pasa. Pero gracias a Dios, pues no es tan grave, ¿verdad? Para que él se esté quejando. Porque sí se ha visto bastantes personas, ¿verdad? Que cuando ya están así muy viejitos, muchos se queman. Sí, son los dolores también. Sí, a veces uno que todavía está algo joven, dijo, le duele algo, se cansa, o qué. Y ahora ellos ya están grandes. Él ahí está solo sentado, acostado y así, pero gracias a Dios no. Sí, siempre que vamos allá a la costa, dijo, siempre vamos a verlo. Siempre lo vamos a ver, él está allá con mi tía. Y también, Víctor, que no puede caminar. Ah, él no podía, ahorita ya, ya se curó. El Víctor y las sopillitas. Ajá. Mi sobrinito. Mi sobrinito. Y se había golpeado, se había quebrado su piernita, pero gracias a Dios ya está bien. Ya camina ahora. Ajá. Y miren, el coli, a mí no me gusta esta verdura, esta hierba. Ahora el quilete, sí. Sí, el quilete y el bledo, qué rico. Y el chipilín. El chipilín. Es lo que más comemos. Ahora esa otra. El chipilín, miren. Esa otra no comemos. Igual el brócoli también, así forradito, qué rico. Ajá, bien rico. Entonces, a ellos le vamos a llevar así, un poquito, como les digo, aunque sea, poquito, pero, pero les llevamos, porque es que como cuesta, pesa traer del mercado. Pesa, porque yo traía todo esto, traía también un bote de jamón, un bote de suavitel, ay, es como pesa. Entonces, tal vez va a decir la gente ahí, esa, esa poquitilla de fruta para tanta gente. Pero aunque sea un poquito para cada quien, verdad, tampoco voy a decir que voy a llevar una gran cantidad. Pero yo sé que las personas se van a sentir felices y contentos, verdad, de que uno se acuerde. Sí, porque a veces allá uno por el dinero, dijo, a veces ni compra fruta, ni come fruta, porque está caro y no alcanza. La verdad está caro y no digo con la fruta. Ay, ya estás durando, o sea, ya como tres que sales, tal vez los dan. O sea, a ver, pero sí, allá sí. Y aquí a uno veinticinco están. Y aquí a uno veinticinco están. Así que ella no se mira. En la milpan así, ya solitos. Sí. Como una se mira. Entonces, no. Este, te va a resbalar. Pero no viene aquí, que lo soy. Déjalo. Jeffrey. Pues, ay, miren, pues, que juegazo, niñas, nos interrumpe a uno a cada rato. Lo voy a guardar aquí, yo siento que en la bolsa como que por... Esto sí, como que conviene que vaya a un bolsa, porque por... Pero aquí, fíjate, es aquí, allá se arruina luego, se choquea. Sí, porque aquí por el frío se seca. Por el frío se seca. Entonces, por eso mi abuelita también lo mete en bolsa y lo mete debajo de su trastera. Ahí. Ajá, porque el piso está heladito. Ajá. Con algunas personas, también a Doña Lencha, le voy a dar un poquito de fruta. Vaya, espérense, ahorita voy... Este... Con Doña Lencha también, que siempre le llevamos más de algo ahí, ¿verdad? Para compartir con ellas, aunque sea, como les digo, aunque sea poquito, pero... Siempre nos acordamos de compartir algo con ellas. Entonces, este... Vamos a dejar por acá este video. Voy a empacarlo, voy a ver cómo lo llevo ya bien. Bueno, esto sí se va a ir para que le pegue... Sí, eso ahí va. Va en calidad. Y se le refresque ahí, que vaya bien, porque si no se van a... En la bolsa sí se arruinan. Las fresas también las voy a echar en un canasto con papel, he visto yo, ¿verdad? Que le ponen por el abajo y las ponen... Porque en la bolsa, peor, llegando allá. ¿Cómo se ponen de una vez? Aguadas, aguadas, puro licuado. Entonces, este... Vamos a dejar por acá este video. Saludos y bendiciones siempre a todas las personas que nos apoyan. Gracias siempre por estar ahí al pendiente de nuestros videos. Compártanlos, dejen su like, su comentario. Miren, miren, pues fui a conseguir unas peras, unas ricas y deliciosas peras de acá. Acá con una casi vecina, porque está un poquito retirada, pero sí está... Digamos, por acá cerca. Y pues miren, unas ricas y deliciosas peras. Aunque sea pequeñas, esta sí está grande. Pero voy a llevar también... Me voy a incluir con las demás frutas que ya les mostré. Miren, hay grandes y pequeñas, pero lo importante es que sí ya están buenas, miren. Están bien frescas. Ahorita las cortamos en el árbol con la señora. Miren qué preciosas, miren. Miren, aquí hay más, ¿ve? Son bastantes, son bastantes. Ahí se miran pequeñitas, pero sí. Miren, no son tan pequeñas. Vean. Esta sí es más grande. Pero sí, estas también voy a llevar allá para regalar a mi hermana Jessica también, a Oña Lencha, a Oña Doris, a varias personas. Ahí les vamos a compartir, aunque sea unas... Ah, bien, alcanzan como unas cinco cada uno. O unas cuatro. Porque sí son bastantes, más lo demás, unas dos cada uno y así. Bien se va a hacer ya algo, ¿verdad? De poco en poco se va a ajustar más. Más. Entonces, nos vemos hasta la próxima.